¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? Bueno, estoy acá en un hotel esperando la combi que nos va a llevar al glaciar Perito Moreno e invito a ustedes a conocer este hermoso lugar junto con nosotros. ¿Vamos? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hola chicos, ¿todo bien? Estamos acá en la ciudad Perito Moreno y es hermoso, lo recomiendo mucho y por ahora estamos en la pasarela y hace un rato vamos a hacer el safari náutico hasta la caminada para hacer el trekking y espero que les haya gustado los videos y vamos continuar y 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